Tenemos el anuncio oficial de la siguiente mini caja Stage of Trickstar, así que vamos a ver qué es lo que nos trae Hola, ¿qué tal? Salón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como habíamos dicho, tenía que salir una nueva caja justamente después del mantenimiento Esperar que saliera el día, por ahí del día 21, ya que era la fecha del año pasado Pero esto va a salir un día antes, va a salir el día 20, ya el día de mañana Creo que va a salir por la tarde, me parece, aún no sabemos exactamente, pero ya como sea, estaremos en directo haciendo un poco de Pack Opening Así que no olviden activar el botón de la campanita justamente al lado de la suscripción Vale, vámonos a ver qué es lo que nos trae esta nueva caja Nos trae, pues lo que esperábamos, primero Trickstars, digo, la caja se llama Trickstar Pero además nos trae mucho soporte de agua, nos trae al Base Ah, por cierto, también tenemos una nueva habilidad para poder invocar al Base precisamente más fácilmente El alzamiento de Shark Esto nos pone una salpicadura de reanimación Exit en el cementerio La cual nos permite removerla del cementerio y usar cualquier monstruo Exit de agua para poder hacer al Base Ya no necesitamos sí o sí al Draco Tiburón, pero la habilidad lo que hace también es bajarnos los puntos de vida hasta 1000 Y además si tenemos al Draco Tiburón encima del Exit, este puede hacer el doble de daño ¿Por qué dice eso? Precisamente por lo que hace el Base Si el Base tienes 1000 puntos de vida o menos, este puede hacer que un monstruo del oponente baje su ataque hasta cero Y si hace el doble de daño, va a ser 5600 Esto encaja perfecto para que una lo pueda hacer más sencillo sin la necesidad del Draco Tiburón Pero obviamente no va a hacer el doble de daño Y la otra, que ahora haces con Draco Tiburón, puedas hacer OTK Vale, también nos trae otros soportes muy buenos para agua Este es un buscador Lo pones como material Exit para cualquier monstruo Exit Lo tiras al cementerio para activar su efecto Y luego te busca otra cartita Entonces está bien, también tenemos soporte Paleozoico Más soporte agua Y también, como habíamos predicho, van a salir unas pocas cartas marincesas Y también, como suponemos, van a salir habilidades para estas Una que otra habilidad Vale, y aparte nos dan una nueva UR Disparo Codificador Vale, vamos a ver todas las cartas Vamos a ver una por una que hacen las cartas Primero que nada, bueno, ya vimos el Draco Tiburón Ya dije el resumen de esta carta Está decente ya con la habilidad El problema es que uno de los combos más sencillos de hacer es con la D.Va Pero para eso necesitas sí o sí la otra habilidad que convierte todo en 4 No sé si la habilidad también te va a permitir usar algo que no sea 4 Según yo, sí tienes que usar algo que sea 4 Pues todo dependerá de eso Si no se puede usar la D.Va, pues va a haber versiones que no usen ni siquiera esta carta Luego tenemos Bromistrella Ángel Malva Ya habíamos visto antes en el video de predicciones Dos monstruos Bromistrella Cada vez que un monstruo Bromistrella son invocados de modo normal o especial A una vez son las que apunta esta carta e inflige 100 daño a tu adversario Los monstruos Bromis al que apunta esta carta no pueden ser destruidos en batalla O por efectos de cartas Y tu adversario recibe daño por el efecto de un monstruo Bromistrella Hasta el final de ese turno esta carta gana ataque igual al daño que recibió Ojo, también parece que va a haber una habilidad que va a hacer que esta haga el doble de daño Pero desgraciadamente solo esta Habíamos dicho también que deberían de sacar una habilidad para que sean todas las trickstars el doble de daño Pero desgraciadamente no Solamente va a ser esta Entonces pues ni pedo Luego tenemos el disparo codificador Dos monstruos, dos más monstruos viceversos Es un Link 3 Al comienzo de tu Battle Phase puedes activar este efecto Esta Battle Phase, esta carta puede atacar a monstruos de tu adversario Hasta la cantidad de monstruos a los que esta carta apunte más uno Entonces mínimo va a atacar un monstruo Pero si apunta solamente un monstruo ya puede atacar a dos Muy bien Pero cuando ataca al único monstruo de tu adversario Este turno esta carta pierde 400 ataques Pongo que aquí es cuando ya ataca al último pues Cuando ya nada más queda un solo monstruo Al final de cada Battle Phase puedes robar tantas cartas Como la cantidad de monstruos que esta carta destruyó en batalla ese turno Mmm, eso está bueno Estamos en DL en donde queremos terminar duelos Entonces robar las cartas después de la Battle Phase no va a ser la gran cosa Especialmente porque no puedes colocar nada ni hacer nada después Entonces el robar no es tan bueno Pero bueno, si no terminaste el duelo te puede servir para un turno siguiente Si es que sobrevives, claro Esperemos vayan sacando más Hand Traps Para que pues el efecto por lo menos sirva un poco más Vale, luego una carta que me sorprende mucho Hada de Inyección Lily Pagas 2000 puntos de vida para que durante el cálculo de daño tenga 3000 de ataque más Sube hasta 3400 de ataque Lo malo es que solamente una vez por batalla Entonces siento que salió, tardó un poco en salir Pero bueno, de todas maneras es útil Podría ser bueno incluso para farmeos Pero obviamente para un deck competitivo pues meh Luego los infantes Lo que estaba diciendo era que esta Cuando es mandada al cementerio para poder activar el efecto de un monstruo de agua Puedes buscar desde el deck un monstruo de tipo serviente marina Excepto esta misma Entonces lo pones como un exit Luego activas el efecto del exit Se va al cementerio y listo, se activa Pero también todos los monstruos de tipo serviente marina De nivel 3 o menor que controles Pueden atacar directamente Entonces creo que los atlantianos si no me recuerdo son nivel 2 y nivel 3 Por eso es que digo que tal vez con la otra habilidad El territorio de tiburones sería mucho mejor Ya que con territorio podemos hacer varios exits No hay ningún problema Entonces vamos a ver como se mueve el deck También tenemos remora exit Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano Está acoplando dos materiales exit de un monstruo o más monstruos que controles Cuando lo haces puedes seleccionar dos monstruos de tipo pez De nivel 4 en tu cementerio Invoca sus objetivos de modo especial en posición de defensa boca arriba Sus efectos son negados No pueden atacar Tampoco pueden cambiar sus posiciones Y tampoco pueden ser usados con materiales exit Para una invocación exit Excepto para monstruos de agua Entonces está decente Puedes hacer un exit El que sea Pero este si o si lo tienes que poner en la extra monsterson ¿Para qué? Para luego quitarle sus materiales Los dos materiales Invocar esta carta de modo especial Y revivir esos dos materiales Siempre y cuando sean peces Y listo Puedo hacer otro exit de agua O también Puedo hacer un link Pero por supuesto Para hacer un link Necesitas el espacio extra Pero sí No está mal Aún así La veo un poco difícil que se use Luego tenemos también El gato tiburón Exit 2 No sé si me he estado equivocando Y he dicho link con exits Pero bueno Gato tiburón Necesitas dos monstruos de nivel 2 Mientras esta carta tenga acoplado un material exit Que originalmente era de agua No puede ser destruida en batalla Una vez por turno Durante el turno que cae el jugador Puedes acoplar de esta carta un material Y después seleccionar un monstruo exit De rango 4 o menor que controles Hasta el final de este turno Su ataque y defensa se convierten Cada uno en el doble de su ataque y defensa originales ¿Podría hacer ricos OTKs? Con esto ya tenemos una muy buena carta Para poder sacar con la diva De hecho Entonces por eso es que digo Que si la habilidad puede agarrar este monstruo de agua Para luego evolucionarlo al base Podría estar bueno Porque ya con eso Ahora sí la diva de nivel 2 Puede sacar pues otra diva Y con eso hacer este monstruo De nivel 2 de agua Y listo Podemos evolucionar al base Esperemos que sí Ahorita lo checamos otra vez Luego tenemos Oleonoides Paleozoico Nueva carta paleozoica Dice Seleccionar una carta de magia trampa En el campo Destrúyela Básicamente como un tifón Pero al ser de trampa Tienes que colocarla primero Y también Así como todos los paleozoicos Cuando se activa una carta de trampa Puedes revivirla del cementerio Como un monstruo de nivel 2 Básicamente para ser este O el siguiente monstruo paleozoico Igual Necesitas dos monstruos de nivel 2 Esta carta no es afectada Por efectos de otros monstruos Ah, también los paleozoicos No son afectados por ningún efecto de monstruo Puedes activar cartas de trampa Paleozoico Desde tu mano Esta carta básicamente Ahora sí Convierte en tifón A esta carta Muy bien por ahí Y si esta carta tiene un material Que sea una trampa Puedes descoplar un material De esta carta Añada a tu mano Una carta de trampa Paleozoico En tu deck Solo puedes usar este efecto Una vez por turno No está nada mal Obviamente es exclusivo Para los paleozoicos Pero no lo veo tan poderoso Lo que sí es que va a ser Un poco más divertido el deck Y eso sí Para los que no tengan Tifones Digo es mejor Es súper mejor tifón Pero para los que no tengan tifones Pueden buscar Una copia de esta Digo Si es que van a abrir la caja Si no La verdad es que Hasta el momento No hemos visto nada tan guau Luego tenemos las cartas Bromistrellas Ah, por cierto No les había comentado Pero Sí, desde que vimos esta Ya vimos que El daño está partido a la mitad Nada más hace 100 de daño Por eso es que tiene El símbolo de DL Y también Las bromistrellas Lyrocoris Y trompeta Están partidos a la mitad Dice Efecto rápido Puedes mostrar Esta carta en tu mano Y después seleccionar Un monstruo bromi Que controles Excepto esta misma Invoca esta carta de modo especial Y la otra se regresa a la mano Cada vez que Una o más cartas Son añadidas A la mano del adversario Inflige 100 de daño Carta decente Y la principal Que vas a recuperar con esta Es el buscador ¿Por qué? Para luego volverla a invocar Y que vuelva a buscar Cuando se invoca De modo normal Puedes añadir a tu mano Una carta bromi En tu deck Y cada vez que El adversario activa Una carta de magia o trampa Inflige 100 de daño Entonces sí Era lo que esperábamos Que las dos vinieran juntas Y también esperábamos Que fueran SR las dos Y luego tenemos Las marincesas Pusieron unas cuantas Cartas marinces Pero son muy pocas Como habíamos predicho Iban a ser muy 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 pocas Vale Necesitas dos monstruos De agua Puedes seleccionar Un monstruo de agua Con 1500 de ataque O menos En tu cementerio Invocalo de modo especial A tu zona A la que apunte Esta carta Y además Por el resto De este turno No puedes invocar De manera especial Excepto monstruos de agua Esta carta Es mandada Del campo Al cementerio Puedes seleccionar Una carta marinces En tu cementerio Excepto esta misma Añádela A tu mano Solo puedes usar Este efecto Una vez por turno No está nada mal Es para hacer Haces un link 2 Revives Y haces un link 3 Con ella Básicamente es para escalar Y la última carta SR Es el Die Gusto Fenix Es la reimpresión De Selection Box Vale Pues la verdad es que Hasta ahorita No ha venido Nada tan Wow Siento que Le hace falta Le hace falta La caja Si al caso Si necesitan Alguna carta Por aquí Como por ejemplo El disparo codificador Pues nada más Sería una sola copia No siento que La gente Vaya a querer Pasar más de una vez Por esta caja Al menos Que quieran armar Las Bromiestrellas De allá en fuera ¿Cuáles siento Que sean las cartas Más importantes? Creo que esta De ahí te permite Escalar para los decks De agua Y creo que La siguiente sería El Gato Tiburón También está decente Digo para tener Un rango 2 Y creo que ya El último sería El disparo codificador Y ya estamos Pero bueno Digan ustedes Que opinan En los comentarios Sienten que la caja Vaya a ser algo Obviamente nos hace falta También las habilidades Bromiestrellas Las cuales Ya vamos a ver El día de mañana En filtraciones Pero bueno Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Filtraciones Y teorías locas Que muchas veces Se cumplen Están en el canal Correcto Nos vemos La próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!